Pedro, un gusto charlar contigo. Igualmente. Hoy leía una información que decía que en el último informe del Servicio Meteorológico Nacional decía que íbamos a tener un verano en la costa atlántica, en la ciudad de Buenos Aires, atípico, dice, ¿no? Con temperaturas muy elevadas y falta de lluvias. Y entre las provincias con mayores temperaturas, por supuesto, está la nuestra, ¿no? ¿Cómo se nos presenta el verano, ingeniero? Sí, el Servicio Meteorológico ha sacado la perspectiva trimestral de noviembre, diciembre y enero del 2025. Y me parece importante destacar para el Chaco y para el noreste argentino un cambio de tendencia en lo que es precipitaciones. ¿Ah, sí? Por un lado, manifiesta que las precipitaciones van a ser en líneas generales normales. Eso es una muy buena noticia si uno la compara con los tres o cuatro meses anteriores donde los modelos tiraban siempre precipitaciones normales o por debajo de lo normal. Ahora, dentro de las distintas alternativas, la que tiene más probabilidad es justamente precipitaciones normales o iguales al promedio histórico de noviembre, diciembre y enero, que en líneas generales son entre 500 y 600 milímetros. Con lo cual, si eso se cumple, es una muy buena noticia. También coincide con el inicio de la temporada de lluvia que empieza en octubre, pero bueno, se ratifica a partir de noviembre de acá en adelante. Brasil, porque miramos también qué dice Brasil pegado a nosotros por el comportamiento del río Paraná, del Paraguay, del Uruguay, dice algo parecido en el que toda la zona sur va a tener precipitaciones normales o incluso por encima de lo normal en la cuenca del Iguazú, en la cuenca del Uruguay, que si se cumple ese pronóstico es dable esperar una recuperación de los valores tan deprimidos que tenemos del Paraná, está entre un metro y dos metros y de ahí no sale, son valores realmente bajos y confirmo un poco lo que comentabas al inicio de la nota en cuanto a temperatura. Por supuesto, en el norte tenemos mayores temperaturas, pero a diferencia de la pampa húmeda o de la costa atlántica, la anomalía es apenas un poco por encima de lo normal, o sea, es dable esperar calor, como ya estamos acostumbrados en noviembre, diciembre y enero, pero no tan elevado como sí van a tener esa zona de la pampa húmeda. Así que en líneas generales las perspectivas son buenas. Hay otra información que se va a terminar de confirmar en estos próximos días, que es el tema del fenómeno en la niña, que finalmente no se va a manifestar como se había previsto a mitad de este año, donde se hablaba de una niña de una magnitud importante y por lo tanto todo el mundo ya pensaba que viene una sequía y que va a impactar sobre la Argentina, sobre el sector productivo agropecuario. Bueno, hasta octubre todavía no se presentó y ahora en estos días van a actualizar la información. Todo indica que o no va a alcanzar a ser niña o va a ser una niña muy débil, con lo cual el impacto, especialmente sobre las precipitaciones en América del Sur, en la Cuenca de Plata, en la provincia del Chaco, empiezan a ser bastante débiles y por lo tanto, de vuelta, es otra muy buena noticia. Tenemos precipitaciones normales de acá a tres meses. Brasil dice algo parecido, incluso con alguna posibilidad de precipitaciones por encima de lo normal. Y la niña va a pasar, como yo digo, sin pena ni gloria, porque no va a alcanzar a generar el impacto que se había previsto allá por mitad de año. Bueno, estamos mejor que la última vez que hablamos, ¿no? Correcto, correcto. Que teníamos previsto una sequía muy importante y también altas temperaturas, que ya es normal, pero si en la época de lluvias que ha comenzado y que, como usted bien dice, se van a asentar en el mes de febrero, vamos a tener buenas posibilidades para el campo, para todo lo que es la producción primaria, además de para el río Paraná, ¿no? Sí, sí, seguro. De hecho, ya octubre, en lo que es la provincia de Chaco, todo el sector que estaba más afectado por la sequía del último año, de la última temporada de lluvia, es donde más llovió, o sea, la zona del impenetrable, la zona de Castelli, toda la parte norte de la provincia y oeste, durante octubre tuvieron precipitaciones incluso por encima de lo normal. El resto de la provincia, bueno, más acorde a esa perspectiva trimestral del Servicio Meteorológico Nacional con precipitaciones normales o por debajo de lo normal. Por lo tanto, por lo tanto, esas precipitaciones ya abonan una expectativa diferente y si este pronóstico que sacó el servicio ayer se cumple y eso lo vamos a ver a fin de noviembre, a fin de diciembre, bueno, de hecho, que es una muy buena noticia especialmente para el sector agrícola porque los cultivos requieren de lluvias apropiadas para su adecuado desarrollo. No tanto, a lo mejor, para el sector ganadero donde ahí ya necesita valores por encima de lo normal como para juntar agua en estero, tener mayor pastura, pero de vuelta, no deja de ser una muy buena noticia haber cambiado la tendencia de precipitaciones normales por debajo de lo normal a valores normales que si se cumplen, bueno, de vuelta, una buena noticia. Así es. Ingeniero, estos días estamos teniendo vaivenes del tiempo, bueno, hace un par de días que se viene pronosticando lluvias, no se producen, yo llegaba al canal y cayó un chaparrón muy pequeño y al ratito ingreso al canal y ya había sol y había parado la lluvia, o sea, y se nota una pesadez, ¿no? A pesar de que no hay demasiada humedad, los días están como muy pesados, muy cargados, y uno nota en la atmósfera que hay como para producirse una importante precipitación. Sí, es interesante el punto de vista del comentario que estás haciendo, Pedro, porque refleja otra vez el tema del pronóstico. El pronóstico no es para mi cabeza, para mi lugar donde yo estoy ahora. Es un pronóstico de características generales, digamos, para la provincia del Chaco y nos vienen diciendo desde ayer que va a haber posibilidad de lluvia durante el día incluso de ayer, de hoy, hasta el lunes hay posibilidades de precipitaciones y de hecho en gran parte de la provincia tuvieron milímetros de lluvia muy importante en la zona de Pompeya, Sausalito, allá en el extremo nord-oeste de la provincia aparecieron valores de 60, 70 milímetros y la gente bailaba contenta porque es llamativo en octubre y la temporada empieza más tarde, empieza en diciembre hasta febrero, marzo y ahí para. Por lo tanto, bueno, el pronóstico se ha cumplido no para mí, no para resistencia que se estaba anunciando ese tema pero también muestra las dificultades de los pronósticos. De vuelta, nosotros estamos en una zona de transición, no somos el clima templado de la Pampa Húmeda ni el subtropical que hay de Paraguay hacia Brasil hacia el norte, estamos en una zona de transición y de hecho los pronósticos se actualizan una vez por día o dos veces por día justamente por esa característica y más cuando aparecen eventos de tormentas, de lluvia, bueno, es como que tienen que retroalimentarse pero de vuelta las condiciones de probabilidad de precipitaciones están presentes y van a estar presentes por lo menos hasta el lunes y ahí recién a partir del martes habría buen tiempo. Bien, ingeniero, quería consultarlo también porque usted es muy didáctico y muy gráfico para explicar el tema de Valencia, lo que ocurrió en Valencia en España, verdaderamente es una cosa increíble la cantidad de lluvia caída. Sí, son valores totalmente excepcionales para lo que es España, para lo que es Valencia, se están hablando entre 300, 400 milímetros en pocas horas que ha ocasionado el desastre ese que se está viendo, que se está reflejando con casi 200 fallecidos, bueno, eso todavía está en evaluación de datos, pero lo interesante es que ese tipo de fenómenos en la historia de Valencia ya se han registrado. Cuando uno recorre la ciudad de Valencia que ha tenido derivaciones de río, es como cambiaron el curso de un río. Exactamente, hace como 60 años justamente por las condiciones de inundación que generaban sobre el centro, es como que si acá hubiéramos decidido cambiar el curso del río Negro y sacarlo por atrás de Fontana o de Vilela para que no pase por el centro. Pero ese río antes de su desvío tiene las marcas de altura a las cuales llegó y por lo tanto la población en línea general y especialmente los que tenemos más edad saben o recuerdan de esos eventos anteriores que fueron de las mismas características o similares y tan dramáticos. El problema y me hace acordar muy, muy claro a Porto Alegre este año acá en el sur de Brasil es que cada vez somos más gente, somos más habitantes en lugares donde si ocurren esos hechos muy esporádicos cada 40 años, 70 o cada 100 años bueno, el efecto es muchísimo mayor como lamentablemente lo estamos viendo en Valencia actualmente o lo vimos en Porto Alegre a principios de año. usted sabe usted sabe que con motivo de la Feria del Libro en el cual usted presentó su último libro vinieron dos profesionales de la Universidad de Casillas do Sul y me contaban lo de la inundación de Porto Alegre dice que superan el triple de lo que habían establecido o lo que habían presupuestado lo que había salido esto en cuanto a pérdidas dice que es el triple de lo que se había que es impresionante la devastación y cómo va a costar ahora reconstruir todo eso sí efectivamente la evaluación de daños o la evaluación de pérdidas ante situaciones tan catastróficas como la que vivió el estado Río Grande do Sul o Porto Alegre lleva mucho tiempo en líneas generales tampoco en las administraciones locales o municipales o provinciales llamémosle en este caso del estado de Río Grande do Sul no es que destinan mucho esfuerzo permanente para tener una cuantificación en línea general yo recuerdo el evento de inundación tan dramático que tuvo resistencia en 1982 con la rotura del dique y después del 83 todo un año de inundación nos llega un pedido porque las obras de defensa tienen que demostrar la relación del beneficio de construir esas obras de defensa contra el daño que significa no tenerlas entonces como 10 años después nos llega un pedido a la facultad de ingeniería que lo hicimos a través del departamento de hidráulica de cuantificar el daño de la inundación de 1983 con lo cual obviamente uno está en orfandad de condiciones porque no está en el momento ratificando todos los datos es muy importante cuando suceden eventos de estas características que el Estado destine a un grupo de personas que se dedique exclusivamente a la evaluación del daño no solamente estatal sino especialmente de los privados todos los que sufren inundaciones las pérdidas que tienen ¿por qué? y bueno porque cuando después quieren hacer alguna obra el gobierno nacional o el banco mundial o quien sea que le tiene que prestar dinero o darle un crédito lo primero que te piden ¿cuál es el daño? ¿cuál es la relación de beneficio costo entre esa obra y el daño que usted quiere evitar? y no se puede inventar tienen que hacer datos fidedignos y ahí apunta un poco lo que decían esos especialistas de Brasil porque evidentemente tiene que reconstruirse tuvieron enormes pérdidas en la red vial un montón de rutas rotas fuentes y eso lleva un montón de dinero y un montón de tiempo entonces me parece muy bueno poder cuantificarlo y yo sospecho que hacia fin de año o principio del año vamos a tener una idea de qué es lo que finalmente pasó cuál fue el daño que tuvo toda esa zona de Brasil Ingeniero verdaderamente un gusto conversar con usted ¿cómo fue la presentación de su libro y qué connotación estuvo? ¿cómo anda ese segundo o tercer libro? Ese es el segundo la presentación estuvo excelente yo bueno no soy muy objetivo pero yo la sentí mucha gente el presentador Mario Quintero excelente y de hecho de hecho todos los libros que había llevado la editorial se terminó de vender antes que termine la feria ahora ya la editorial ha repuesto otra vez hay ejemplares nuevos pero ya en la editorial entonces bueno desde ese punto de vista uno que quiere bueno como que Crónicas del Río era? Crónicas Viajeras Crónicas Viajeras y Parajes del Chaco con Historias Hídricas eso era un poco como para conocer de qué se trata el Chaco desde el punto de vista hídrico bien Geniero Hugo Rotman un gusto verdaderamente que tenga usted muy buenas tardes igualmente que termine muy bien el día saludo a todos los oyentes hasta luego gracias muy amable el ingeniero chau chau